Luego de seis meses de investigación y seguimiento, funcionarios de la Policía de Investigaciones lograron la detención de 14 individuos, seis mujeres y ocho hombres, todos involucrados en el microtráfico de drogas, cocaína, marihuana y clonazepam. Más de 959.690 pesos en dinero efectivo, dos armas de fuego y municiones fueron decomisados por la Policía de Investigaciones. Más de 100 efectivos trabajaron en estos operativos donde se allanaron 13 casas. La información la entregó el jefe de la Policía de Investigaciones en el punto de prensa realizado en el cuartel de la PDI. También estuvo el fiscal regional Raúl Arancibia y el intendente Miguel Ángel Quesada. Este es un trabajo en conjunto con la Fiscalía Regional, con la Fiscalía de Autospicio principalmente. Son trabajos que son de largo aliento, no son trabajos que son de la noche a la mañana. Entonces aquí hay una investigación pura detrás de todo este trabajo que realiza el equipo de microtráfico cero. Es sacar las drogas de la población, las drogas pequeñas cantidades. Ese trabajo se efectuó durante un largo tiempo, lo que permitió ubicar 16 blancos. De estos 16 blancos, el fiscal con los medios de prueba obtuvo las 16 órdenes de detención, de los cuales logramos la detención de 12 personas sumados a dos en fragancia. Todos ellos con antecedentes policiales por infracción a la ley 20.000. Por su parte, el fiscal regional Raúl Arancibia destacó el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones y resaltó la importancia de detener a 14 microtraficantes, que son los que más cercanías tienen con la población más vulnerable, donde hay jóvenes y niños en situación de riesgo. El día de ayer, ya con 16 órdenes de detención, se intervino el barrio. Con estos resultados que ustedes ven, que en algunos casos podría que alguno de ellos no tuviera droga en ese momento, de los detenidos por orden previa, pero ya teníamos las pruebas para acreditar que esas personas se dedican al tráfico. Entonces, es un trabajo de largo aliento. Lo importante es que esas 12 personas de las 16, muy probablemente, ¿no es cierto?, van a quedar en prisión preventiva. Muchos de ellos ya tienen antecedentes anteriores, por lo tanto, van a quedar en esa condición. Finalmente, el fiscal Arancibia dijo que los microtraficantes con antecedentes reiterados pueden alcanzar una pena de más de 541 días. El microtráfico tiene una pena que parte en 541 días, perdón, hacia arriba. Sin embargo, el microtráfico generalmente puede la persona quedar en libertad o, digamos, con medidas cautelares que no sea en la prisión preventiva. Pero eso, en el tema de la droga, es solamente cuando es la primera vez que lo, ya, cuando hay una situación previa, la prisión preventiva es casi, digamos, el juez se ve casi obligado a decretar su prisión preventiva. En este operativo que comenzó hace ya seis meses participaron equipos de la macrozona de Arica, Iquique, Antofagasta, Vallenar, Tocopilla y Calama.